Oye, otra famosa del patio que está celebrando el día de hoy es Yamil Capitre. Ustedes la conocen, pues, porque ya hemos hablado aquí de ella, pero ella nos cuenta un lado no tan fácil de la maternidad y es tener un hijo y a la vez terminar su relación. Vamos a ver. Yo siempre he tratado de ver la parte positiva de todo y he tratado de asumir este reto de mi vida pues de una manera bien positiva. Sé que no va a ser una tarea fácil porque yo quiero estar, yo quiero ser una madre presente para mis hijos, no solamente para solventar sus necesidades, sino para estar con ellos, que ellos me sientan. Entonces, creo que el tratar de estar con ellos y ser yo quien les haga sus compotas, de ser yo quien los bañe en las mañanas, de ser yo quien los bese en las noches, es una parte difícil de ser madre soltera porque tengo que mezclar esas cosas con la intensidad del trabajo que tengo que hacer para hacerle frente a todas las responsabilidades que conlleva hacerte cargo de un hogar con la parte de una mujer y con la parte que debería corresponder a un hombre también. Sin embargo, he asumido este desafío y estoy dispuesta a darlo todo por mis hijos. Yo soy una bendecida. Yo definitivamente soy una persona con grandes ángeles. El primero es mi madre, el segundo mi hermana y amigos y familiares que no me han dejado sola ni un minuto. Este año ha sido un año de grandes retos para mi vida en el que he tenido que adaptar muchas cosas de mí, de mi trabajo, de mi estilo de vida para poder esto estar bien. Y he contado, he podido contar con mi familia. Bueno, ellos nunca me han faltado. En todo momento de mi vida han estado allí. En momentos buenos, en momentos malos, mi familia ha sido mi columna vertebral. Siempre hay una salida, siempre hay una salida. Hay un dicho que yo he comprobado este año. Que Dios aprieta, pero no ahorca. En el momento menos pensado, en el momento más propicio, algo ocurre. Creo en los milagros. Creo en los ángeles. Creo en el oportuno socorro de Dios. Hay que trabajar muy duro. Hay que tener las metas claras y saber organizar el tiempo. Creo que el miedo es lo que te paraliza. Si tú tienes miedo a enfrentar la vida de que va a ser de ti, que pobrecita yo, que pobrecito mis hijos, nada de eso. Nada de eso. Si tú eres feliz contigo misma, tú no necesitas hacer locuras para poder hacer feliz a tus hijos. Recoge todas esas sonrisas de tus hijos y atesóralas en tu corazón y te van a servir de gasolina y de combustible para todo momento, cuando estás en la calle, cuando sientas que ya no das más. Mira, todas estas cosas te van a ayudar. Créeme que no hay sacrificios sin recompensa cuando trabajas por tus hijos. A todas las luchadoras, a todas las guerreras, felicidad de las madres. Yo sé que para nosotras las madres lo importante es ver a nuestros hijos felices. sigan soñando, sigan con la ilusión de ser madres y nada, pecho arriba, cabeza en alto, séquense las lágrimas y a servir ya nuestras coronas. Somos unas reinas bendecidas por Dios por estas grandes dichas de ser madres. Felicidades en sus días. De verdad, mis oraciones con todas las mujeres que les toca a todas las que tienen sus compañeros. Valórenlos, atiéndalos, aprovechen que tienen sus esposas y disfruten de lo mejor que hay en el mundo que es la familia. Yo admiro a Milka y, por ejemplo, yo era en cámara y no las personas que lloran son las más débiles, sino a veces son las que han pasado más cosas, han pasado por más obstáculos. Y yo creo que cuando tú ves sus lágrimas de felicidad es una persona que de verdad aprecia las cosas buenas que tiene en la vida porque de verdad le han costado. Ya lo dices, este año no ha sido fácil para mí. De ahí firmemente ahora sí creo que Dios aprieta y aprieta duro, pero no ahorca. Y a mí también, a mí se me trancó un poco escucharla hablar de la familia porque es que yo creo que de verdad, y no es por ser prepsilimista, pero uno a veces tiene que tocar fondos muy duros o tiene que pasarles cosas muy fuertes para que entonces cuando vienen las cosas buenas uno las sepa apreciar más porque hay gente muy malagradecida en este mundo que olvida a sus madres, que olvida lo que es la familia y por eso yo creo que ella lo aprecia tanto al punto de decirlo con lágrimas en los ojos. Así que feliz día para ti, Yamilka, que lo pasas excelente con ese bebé hermoso. Y yo... No, imagínense yo que también quiero hablar desde que comenzó el programa que barbaridad. ¡Ay, mi amor! ¡No se nota! ¡Qué barbaridad! Sí, sí, guaca. ¡Qué barbaridad! Yo lo que quería decir es que yo sé que a veces aburre cuando nosotras es que estamos embarazadas. Siempre hablamos de lo mismo que nosotras, nosotras, nosotras. Pero cuando una persona está embarazada de verdad que todo gira... O sea, todo tú lo piensas a raíz de que estás embarazada y tu bebé. Y yo me pareció muy, muy sabio el comentario este de que sí, cuando Dios aprieta, pero Dios aprieta pero no ahorca y cuando viene un bebé para todas estas mujeres que están embarazadas y que de repente nos están viendo y se sienten identificadas con que ahorita mismo saben que están embarazadas y no esperaban ese bebé y están como que chuleta, estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? No se preocupen, se los digo yo que te lo juro al día siguiente... Tampoco lo esperaba. Al día siguiente que yo me enteré que estaba embarazada, mi novio fue a una entrevista de trabajo y le dieron el trabajo que él quería. O sea, todo pasa de que justo Dios te manda todas las cosas que tú necesitas y cuando dicen que el bebé viene con el pan abajo del brazo, eso es verdad. Así que no se preocupen. Me quedo con la frase de Yamilka Pitre que dice el oportuno socorro de Dios. Eso me encantó. Me encantó tu frase, Yamilka, que espero hayas pasado un día muy bonito.